Muy buenos días, buenos días a los compañeros de la prensa que nos visitan. Agradezco también la participación de parte de nuestro comité organizador. Por favor, nosotros queremos en la mañana de hoy comenzar con esta semana de una actividad que hemos titulado Sí a la vida, desarrollando estilos de vida saludables. Esta semana nosotros estamos asegurándonos que la familia colegial y en especial todas las dependencias de nuestro recinto podemos establecer una alianza en conjunto con otras universidades y con la comunidad en el área oeste con el propósito de promover y desarrollar estilos de vida saludables. Para ese propósito hemos querido que un comité compuesto por personal del decanato de estudiantes junto con otras organizaciones dentro del recinto hagamos una serie de actividades en las que enfatizamos la prevención al suicidio enfatizamos actividades de orientación hacia evitar el hostigamiento sexual tanto en los ambientes estudiantiles, académicos como en el ambiente laboral. Y finalmente también queremos enfatizar en las actividades de esta semana que podamos prevenir accidentes fatales automovilísticos entre nuestros estudiantes nuestros empleados y la comunidad en general. Así que para poder lograr todas estas actividades mañana tendremos primordialmente una actividad de foro que tiene como título Dialoguemos y reflexionemos sobre hostigamiento sexual donde vamos a tener invitados especiales hablando sobre el proceso que llevamos a cabo en el recinto para atender asuntos de hostigamiento sexual donde enfatizamos entre otras cosas el procedimiento cuáles son nuestros protocolos para que se lleve a cabo el poder atender los casos que nos llegan al decanato que podamos también garantizar que nosotros le proveemos confidencialidad a las personas que se han visto afectadas y finalmente que somos diligentes que lo estamos haciendo y cumpliendo con el deber que nos confiere la administración universitaria. Para ese propósito vamos a tener distinguidos invitados como entre ellos la profesora Luisa C. Hijo Maldonado quien está a cargo de coordinar la actividad también vamos a tener la participación de la señorita Clara Aponte del Departamento de Recursos Humanos en la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico contamos también con la presencia de la Honorable Aixa Rosado Pietri juez administradora regional de la región judicial de Mayagüez y también con el licenciado Miguel Alberto Magranel Lizardi juez retirado que también ha accedido a ayudarnos con este foro que hemos organizado con mucho mucho deseo de asegurarnos de que podemos orientar a los administradores del recinto especialmente a los decanos a los empleados del recinto a los directores de departamentos académicos y a la comunidad administrativa en general también yo le he pedido para esa actividad que la doctora Olga Collado Zapata consejera profesional del decanato de estudiantes pueda estar en sustitución de este servidor ayudándonos para poder llevar a cabo el foro en la medida en que vamos a tener que ayudar para que el decano pueda estar cumpliendo con un sinnúmero de distintos compromisos durante ese día en la tarde vamos a tener una actividad amena a cargo del ingeniero Fernando Gil que nos visita de la asociación de claustrales jubilados con una actividad jocosa amena pero también con un mensaje importante para la comunidad universitaria que hemos titulado cultura, música y humor efecto en la relajación un poco para combinar el humor con aquellos mensajes de reflexión que queremos durante esta semana para el miércoles 2 de abril también hemos querido tener dos actividades principales una enfocada en la reducción al suicidio de la comisión de prevención del suicidio que va a estar a cargo de la doctora Alicia Méndez Miranda que nos viene del departamento de salud de Puerto Rico y también vamos a tener al agente Johnny Ramos Silva en un mensaje sobre prevención de accidentes en la carretera y esto va a estar llevándose a cabo en el tercer piso del centro de estudiantes del recinto universitario de Mayagüez el día miércoles 2 de abril comenzando desde las 9 y 30 de la mañana finalmente el jueves 3 de abril vamos a tener una serie de actividades comenzando desde las 8 y 30 con la compañía Exigon Health and Fitness Club de aquí de Mayagüez que hemos titulado ejercítate, siente y vive que es una actividad para relajarnos antes de la actividad cumbre que va a ser pues una marcha que hemos titulado marcha hacia la vida promoviendo estilos de vida saludable esta marcha va a estar presidida por un mensaje también titulado Atesorando la vida de la doctora Normali Pendas que es psicóloga y esto se va a estar llevando a cabo en el centro de estudiantes antes de poder partir en esta marcha de sí a la vida donde queremos invitar a toda la comunidad universitaria que se una a este esfuerzo para promover estilos de vida saludable finalmente la clausura la vamos a llevar a cabo en frente al centro de estudiantes con una interpretación muy especial de la batucada del departamento de banda y orquesta afiliada aquí al decanato de estudiantes que como sabemos pues la banda de marcha está celebrando sus 100 años y queremos que también forme parte pues de estas actividades de esta semana así que eso es un resumen de las actividades que vamos a estar llevando a cabo como parte de nuestro deber y nuestra responsabilidad de decir sí a la vida y de desarrollar estilos de vida saludable dentro del recinto universitario de Mayagüez Música 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 Música